¡Gachi! En tu vivir bastaría un abrazarte y un convenzante a la vida Y yo te di que por fuerzas te deseas amor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años Muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad Como aquí en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad Y mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años Muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá está como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No pretendo ser tu dueño ¡Gracias!